¿Cómo están? Es un gusto saludarles. En esta ocasión tenemos a otro invitado internacional, a un docente que viene a las maestrías, en específico de quién estoy hablando, específicamente de Andy Espinosa Hernández. Él es licenciado en Economía y está actualmente estudiando un doctorado. Queremos ya que nos platique un poco sobre su trayectoria y sobre otras actividades que ha realizado. Quiero darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Cuéntame un poco quién es usted y, en específico, qué tipo de materia es la que va a impartir usted en este curso. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la entrevista. Realmente, primero que nada, muy contento de estar aquí en la Universidad Gerardo Barrios, trabajando con ustedes. Atendiendo a tu pregunta, bueno, yo soy profesor desde hace muchos años, alrededor de ya 10 años, en la Universidad Tecnológica de Panamá. Mi especialidad es formulación y evaluación de proyectos de inversión público y privado. Y específicamente, dentro del tema de proyectos, veo la parte ambiental. En esta ocasión, pues, ya es la segunda vez, realmente, que visito acá la Universidad Gerardo Barrios para impartir el curso de gestión ambiental en empresas constructoras. Cursos que también se dicta en Panamá, pues, desde hace muchos años y que dictamos en Panamá en esta carrera. Así que, efectivamente, pues, la idea es poder, digamos, transferir, digamos, aquellas temáticas ambientales a los estudiantes de la carrera de proyectos. Específicamente, la legislación salvadoreña, lo que abarca en cuanto a este tema y por qué es importante considerar el tema ambiental que hoy día está tomando mucha relevancia a nivel, no solamente de Centroamérica o Latinoamérica, sino a nivel global. Y es que el tema ambiental nos impacta a todos. De hecho, la forma en cómo se manejaba el tema ambiental, pues, hace años atrás, ha ido evolucionando y realmente el enfoque ha estado cambiando. En cuanto a cómo se manejaba antes y cuáles son las mejores prácticas en nuestros días. Así que, en ese sentido, estamos trabajando con los estudiantes, ¿verdad? Enseñándoles las mejores prácticas en temas ambientales en cuanto a los proyectos de construcción. Y si podemos hacer una separación, por ejemplo, en la obra pública y la obra privada, ¿qué tipo de gestión ambiental se hace en cada una de estas dos y por qué la diferencia? Sí. Normalmente, en el tema de proyectos, cuando hablamos de inversión en el sector privado, muchas veces, o en general, los proyectos del sector privado van encaminados al tema económico. Y, más que nada, es decir, el retorno de la inversión versus cuando se hacen proyectos que van enfocados al sector gubernamental. Los proyectos realmente, el aspecto económico deja de ser la parte como más relevante del proyecto y toma más relevancia el impacto que pueda tener ese proyecto en la sociedad. Y, de hecho, pues, las normas ambientales toman, digamos, una gran relevancia en este tipo de proyectos. Claro, y cuénteme un poco sobre el tema, el gran tema o la serie de temas que usted tiene pensado impartirles desde su experiencia y desde el conocimiento que tiene de la región centroamericana y con respecto a lo que Panamá representa para El Salvador. Vemos que Panamá crece al 10, 9 por ciento. No sé cuánto podrá ser el cálculo para este año, incluso más podría ser con las renovaciones del canal de Panamá y todo esto. Y, en ese sentido, ¿cómo tropicalizarlo, por decir así, la realidad panameña con la de El Salvador, contemplando las asimetrías que tenemos? ¿Entre ambas naciones? Sí, realmente yo siempre digo que en estos temas no hay mucha diferencia a nivel regional, realmente en cuanto a la temática. Comentando un poco la pregunta que me haces, sí, Panamá ha tenido un crecimiento importante en los últimos 20 años. Estamos proyectando que para el año 2017 realmente debemos estar cerrando el año alrededor de 5.8. 5.8 son las estimaciones de organismos nacionales e internacionales para Panamá en cuanto a crecimiento económico. Ese crecimiento económico ha ido acompañado realmente de mucha inversión extranjera y, por supuesto, la proliferación de proyectos de todo tipo, proyectos de construcción. En ese sentido, el tema ambiental también ha tomado mucha relevancia y también algunos aspectos relacionados a los cambios que se están dando en esta materia. Por ejemplo, históricamente, digamos, la forma de abordar el tema ambiental ha sido de forma lineal. En temas ambientales hablamos de extraer, fabricar, disponer, consumir, disponer. El nuevo concepto ambiental que está hoy cambiando la forma de cómo hacemos las cosas rompe un poco ese paradigma y ya no nos habla de un concepto lineal que dice de la cuna a la tumba. Es decir, extraemos, transformamos y eso pasa a... ¿qué hacemos normalmente? Va a los vertederos, por decirte algo. En la práctica hoy día el nuevo concepto habla de economía circular, es decir, el concepto que habla de la cuna a la cuna. ¿Qué implica eso? Es decir, cambiar ese paradigma de consumo lineal que tenemos a un sistema de consumo circular. Eso implica que hay que cambiar los paradigmas de consumo que tenemos los seres humanos y cómo utilizamos los recursos disponibles. El segundo día tecnológico, circular, de reciclar y todo ese tipo de cosas sostenibles, como menciona usted. Sí, sí. Efectivamente, es que precisamente es el tema de la economía circular lo que trata de presentar es, digamos, es cómo repensar, cómo veníamos haciendo las cosas anteriormente y repensar la forma en cómo hacerlo. En ese sentido, implicaría hasta desde el momento en que fabricamos los bienes, ¿verdad? Fabricar, por ejemplo, productos que contengan la parte del ecodiseño. Ecodiseño es decir, que cuando ese producto llega al final de su vida útil, ¿verdad? No vaya al vertedero, ¿sí? Que es la práctica hoy día de ese sistema lineal que tenemos. ¿Celulares, por ejemplo, se nos arruinan? ¿Qué pasa con...? Exacto. Sí, usted se... ya viene la nueva moda del otro celular y ese va, lo bota y lo cambia por otra. Eso va al vertedero. Igualmente pasa, por ejemplo, con la refrigeradora, la estufa, en fin. Todos los bienes que adquirimos, digamos, ya termina su vida útil, eso va a un vertedero. ¿Y cuál es la...? ¿Cómo funcionan los vertederos? Normalmente, el vertedero se hace un gran hoyo en la tierra, ¿verdad? Se va echando todo ahí y al final eso se va cubriendo con tierra y hacemos otro y así sucesivamente. Pero esa forma de consumo y manejo ambiental no puede permanecer por siempre porque estamos agotando también los recursos y estamos contaminando. El nuevo concepto lo que dice es que eliminamos los vertederos. Eso implica que hay que cambiar, digamos, toda la metodología de cómo veníamos haciéndolo antes, ¿verdad? Y que cuando ese producto termine su vida útil, por ejemplo, ya sea bien, vuelva al ciclo productivo o si no, entre como nutriente a la tierra. Entonces, esto, digamos, es la tendencia ahora mismo a nivel global, ¿verdad? Hacer uso eficiente de los recursos bajo el esquema de cómo se maneja el ambiente hoy día o tradicionalmente no es posible. Entonces, hay que cambiar esos paradigmas y migrar hacia ese concepto nuevo que es la economía circular. ¿Cómo sería un caso, por ejemplo, de plástico? Tarda décadas en que se pueda biodegradar, si al caso cabe la palabra con el plástico. ¿Cómo se hace, por ejemplo, una construcción moderna? He visto algunas en Asia que utilizan materiales reciclados que tienen mucho que ver con esto. Sí, realmente, mira, el tema del plástico es uno de los principales contaminantes. Realmente, ahora se está pensando en, de hecho, hay regulaciones en donde ya el plástico está prohibido. Por ejemplo, a nivel de Panamá, en estos momentos se acaba de aprobar una ley, ¿verdad? Para eliminar el uso de las bolsas plásticas que usamos, por ejemplo, para cargar, exacto, los productos que compramos, ya sea en la tienda por menor o en los supermercados. Y se está incentivando, perdón, el uso de bolsas que sean reciclables. De papel, prácticamente, como funciona en Estados Unidos. Sí, exactamente, exactamente. Porque realmente cambiar estos paradigmas que ya tenemos no es nada fácil. Toma su tiempo, así que hay que irlo haciendo poco a poco. No, yo pienso que crear esa cultura o generar esa cultura enfocada al consumo racional, ¿verdad? Para hacer buen uso de nuestros recursos y eso implica, por ejemplo, cuando usted va a un supermercado, le dan 20, 30 bolsas de plástico. Pero, ¿qué hace usted con esas bolsas? Una vez llega a su casa, ya las botas. Y eso va a las, ya va al mar, al río, a las tuberías, etc. Y eso se convierte en un tema, un problema hoy día para nosotros, los seres humanos. Entonces, sí, es básicamente el tema relacionado al ambiente que estamos tratando de, en estos momentos, transmitir, cambiar un poco el esquema tradicional en cuanto al manejo ambiental, ¿verdad? La regulación no lo contempla en estos momentos, pero sí a nivel internacional se están llevando a cabo iniciativas importantes para legislar en cuanto a mejorar la forma en cómo hacemos uso de nuestros recursos y evitar, digamos, ese consumo desmesurado, ¿verdad? Estos productos que una vez llegan a su vida útil, digamos, se convierten, digamos, en un problema, digamos, en un problema para la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo atacar ese problema? Entonces, la economía circular da una solución, da una solución en cuanto al uso eficiente de los recursos de forma sostenible en el tiempo. Y en ese sentido, para ir ya finalizando, ¿cómo es la metodología en sus clases? La que realiza usted allá en su nación y en específico acá con la maestría. Son estudios de casos, es parte de su experiencia. Y al final de cuentas, ¿cómo es también la calificación? Sí, realmente se cumple primero que nada con, tenemos un programa, ¿verdad? Igual que en la Universidad Gerardo Barrios y digamos, digamos, las métricas o parámetros que debemos cumplir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que sí hacemos es complementamos eso con experiencias, ¿verdad? Hay casos, como tú mencionas, tanto exitosos como casos que han sido, digamos, han tenido problemas, por ejemplo, en la ejecución de proyectos por incumplimiento o no llevar a cabo, digamos, las regulaciones que exige, por ejemplo, en materia ambiental el país. En este caso, al igual que en Panamá, El Salvador también tiene su legislación ambiental y lo primero que hay que conocerse es la legislación ambiental, porque lo que pasa es que desconocemos también en la práctica y muchos profesionales en la práctica desconocen, ¿verdad? ¿Cuál es la legislación ambiental, verdad? Y cuál es el manejo ambiental que se ve mantener a la luz de esa regulación. Entonces, digamos que hay que empezar en esa parte, ¿verdad? La parte de docencia y conocimiento de lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Y partiendo de eso, ¿cómo podemos mejorarlo? Porque a nivel de maestría ya, digamos, se trata de qué tú puedes aportar también a lo que ya existe. Entonces, crear en los estudiantes esa capacidad de poder generar conocimiento. Generar conocimiento, generar conocimiento que permita cambiar las cosas que requieren cambiarse, ¿no? Y como decimos en Panamá, lo que está bien, dejémoslo así, pero lo que está mal hay que cambiarlo. Entonces, digamos que crear esa conciencia en los estudiantes de que puedan generar ideas, generar conocimiento que sirva para el crecimiento y desarrollo del Salvador considerando los aspectos ambientales. Licenciado, el tiempo en televisión es muy corto, pero antes de finalizar la entrevista, quiero que me acompañe a que observemos la experiencia que ha tenido uno de sus estudiantes. Veamos. Para mí, en calidad de estudiante de la maestría de gestión de la construcción, genera una importancia muy notable el poder tener acá en la universidad docentes internacionales, porque nos permite conocer los aspectos que ellos aplican en su país, cómo están relacionando, cómo se están modernizando y actualizándose en sus procesos constructivos y administración de empresas constructoras, pero también nos permite adquirir mayores conocimientos por la capacidad de los docentes que vienen, que nos imparten las materias. Tercera experiencia que tenemos con docente internacional, encontramos en los tres diferentes metodologías, pero siempre se apegan al método científico, a la participación, a la exposición de temas precisos y a generar la participación, la opinión de nosotros, a intercambiar experiencias, a conocer procedimientos. Esa metodología participativa que genera con el grupo, nos permite profundizar en los temas y adquirir mayor conocimiento. Especialmente a los colegas de ingeniería y arquitectura, que el gremio creo que somos los que menos estamos invirtiendo en nuestra formación, en nuestro proceso de formación continua, invitarlos a que conozcan lo que es la maestría, genera muchas posibilidades, muchas expectativas, sobre todo en temas precisos, que nosotros tenemos una cantidad de deficiencia, como es en la parte administrativa de los procesos, de las empresas constructoras y de los procesos constructivos. Seguramente una experiencia enriquecedora, no solamente del testimonio que acabamos de observar, sino de todos los estudiantes que se encuentran con usted en esta maestría. Por supuesto, aprovechando los conocimientos que usted trae desde Panamá. Gracias por su tiempo, licenciado. Muchas gracias. Bueno, nos esperemos en una próxima ocasión y esperamos que sea muy pronto, en otra, tal vez, en otro curso de maestría siempre por acá. Con gusto. Muy amable. Así es las cosas por el momento. Finalizamos con la entrevista en este instante.